Llegó el momento de hablar de la parándula y está bueno este lavadero porque todos pensábamos que se nos casaba Nicky Jam este año. Pero bueno, él dice que por ahora no hay boda con su novia, la modelo Sidney Moreau, y todo por culpa de la pandemia. O sea, que sí va a haber boda, pero no ahora. Y es que el reggaetonero explica que muchos miembros de su familia están en edad de riesgo y que no los va a poder exponer para nada del mundo a que puedan contraer haciendo una fiesta COVID-19. Por lo que no hay prisa porque el amor no es una boda, pero agregó que cuando la vida vuelva a la normalidad, pues entonces sí va a haber boda, sí le van a poner fecha y sí va a haber bailongo y festejo. Lo que no sabemos es si nos va a invitar. Si nos va a invitar, ¿verdad? A mí me está pasando porque yo cumplo 10 años de casada este 12 de diciembre e íbamos a hacer una celebración con toda la familia, ese era nuestro plan. Obviamente cambió y íbamos a hacer una renovación de votos. Petit comité con mis hijos y nosotros nada más. Cinco personitas, los tres más importantes y ustedes dos. Que no se necesita más, no se necesita más. Pero bueno, les cuento que siguen los problemas en la familia de Valentín Elizalde. Ahora su hermano Jesús el Flaco, eso es muy fuerte, asegura que ha estado recibiendo amenazas de muerte y responsabilizó a su primo Tano de lo que le pueda pasar a él y al resto de la familia. El cantante dice que las amenazas comenzaron desde la muerte de Valentín hace ya 14 años, por lo que levantó una denuncia contra su primo y contra su actual pareja, Gabriela Zavá. Qué fuerte, es fuerte. Y ojalá que no le pase nada y que esté siempre bien, pero es preocupante. Preocupante y sobre todo alguien de tu familia, ¿no? Así es, cuando es un miembro de tu familia del que vienen esas acusaciones o por lo menos lo piensas, más duro todavía. Gracias.